Hola a todos, hoy quiero abordar un tema urgente que nos afecta a todos. La capacidad de la Tierra para sostener a la humanidad. Un nuevo informe de la Comisión de la Tierra ha hecho sonar la alarma, advirtiendo que la capacidad de nuestro planeta para proporcionar un nivel de vida básico está disminuyendo rápidamente. ¿Por qué está sucediendo esto? Pues bien, ya hemos superado muchos de los límites de seguridad de la Tierra. Empujando a los ecosistemas vitales hacia el colapso. Es como hacer funcionar el motor de tu coche sin aceite. Tarde o temprano, se va a averiar. Este deterioro está impulsado por sistemas económicos insostenibles, una distribución desigual de los recursos y el consumo excesivo de una minoría privilegiada. El informe introduce un concepto llamado espacio seguro y justo. Esto representa las condiciones necesarias para que todos los seres humanos prosperen sin poner en peligro la salud del planeta. Pero aquí está el problema. Este espacio se está reduciendo, gracias a la creciente desigualdad. La brecha entre los que tienen y los que no tienen está ejerciendo una enorme presión sobre los recursos de la Tierra. Abordar la desigualdad no se trata sólo de justicia social. Se trata de la supervivencia planetaria. La Comisión de la Tierra enfatiza que proporcionar las necesidades básicas a los desfavorecidos tendría un impacto mucho menor en el planeta que el actual consumo excesivo de los ricos. Ahora, hablemos de soluciones. El informe propone un enfoque de tres vías. Reformar nuestros modelos económicos, gestionar los recursos de manera más equitativa e invertir en tecnologías sostenibles. Primero, debemos alejarnos de los sistemas económicos que priorizan el crecimiento interminable en un planeta finito. Las políticas que se centren en el bienestar y la sostenibilidad ambiental son esenciales. En segundo lugar, es crucial un acceso más justo a los recursos esenciales como el agua y los nutrientes. Abordar el consumo excesivo de algunas comunidades mejorará directamente el acceso de los más necesitados. Por último, invertir en tecnologías sostenibles es clave. Las innovaciones que nos permitan utilizar menos recursos y crear una economía más circular pueden ayudar a desvincular la actividad económica de la degradación ambiental. En esencia, el informe de la Comisión de la Tierra es una fuerte llamada de atención. Se necesita una acción inmediata y transformadora para crear un futuro justo y sostenible para todos. Recuerden, nuestras elecciones de hoy determinarán el destino de nuestro planeta y de las generaciones futuras. Hagamos que cuenten. Gracias por ver este vídeo. No olviden dar a Me Gusta y suscribirse. Sed Curiosos.